¿Sabían ustedes que no todas las caries que tú llegas a presentar en tus dientes debes retirarlas? Y les voy a explicar el por qué les estoy diciendo esto. A esto que les estoy mostrando aquí se les llama caries inactiva. Tú realmente las vas a ver en tus dientes, se van a ver un poco raras, pero ojo, eso no quiere decir que van a dañar a tus dientes. Realmente son 0% agresivas, pero ojo, ojo. Lo que sí debes hacer es tener chequeos periódicos con tu dentista. Y si tu dentista la sigue observando así después de varios, varios meses, obviamente con auxiliares de diagnóstico, realmente no veo el por qué deban retirarlas. Entonces esas caries pueden permanecer ahí en tus dientes y realmente no le van a causar absolutamente ningún daño. Y sí, como recomendación, tú como paciente debes de reducir la ingesta de azúcares y por supuesto una correcta higiene bucal. Y realmente no tendrás ningún problema. Así que si tú vas al dentista y te dice que tienes bastantes caries, pregúntale si de casualidad no tienes alguna caries inactiva o detenida. Porque recuerda que no todas las caries se deben retirar. Así que sígueme para más consejos.